Ahorita estamos en el Dallas Camp Pension Center, en el Great American Truck Show. Para mí es importante venir aquí. Aquí puedes elevar lo que es tu trabajo, mirar cómo tu competencia hace camiones. ¡Amazing! ¡Thank you, man! Son 70 truckers que están compitiendo. Hay diferentes categorías. Nos pusieron una categoría que se llama Builder's Class, que es la más perrona de todas. Ahí es donde compiten los mejores camiones de Estados Unidos. ¡Hi! Richard Hoffman. I'm Roland. They're the owners of this truck. I'm the Builder, Texas Chrome Shop. We went a little different as far as trying to set the bar, as far as custom truck builders. On the paint job, we have four different tones of blue. The bumpers, everything on this truck is one-off. To me, the most important thing on the truck is the design, which is the engraving. Very nice. And trying to do different, something more modern, we went ahead and did separate hatches, and then we did some engraving tanks here that supply air to your airlines. That is a nice idea. Different. Very good idea. Yes, sir. This is basically the end result of Project TLC. We're proud of it, and we worked really, really hard for the show here at Pride and Policy to get it done just in time. Very, very beautiful, buddy. Thank you, sir. Thank you. Hoy es importante porque hoy es el día que van a anunciar los ganadores, y estamos un poquito nerviosos. Estábamos con toda la familia aquí, todo el equipo de nosotros de Texas Chrome. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Listos o qué? Yes, sir. Está bueno, vamos. Thanks for all the hard work, brother. Te la merece, compadre. Eso sí le ganas. Yes, sir. Lo voy a llevar a pagar. Órale. Está bueno. Perfecto. ¿Lista? Gracias. ¿Zaro, listos? Ay. Soy de Rolando, no quiere ir. Si no quiere ir, que no vaya, mi hija. No lo obligue a ir. Pienso que no quiero ir porque no quiero echarle la sal. Está nervioso. Sí. Rolando piensa que es mala suerte y es presente en the award ceremony, pero dice que no va a ir, pero yo voy a representar Texas Chrome y voy a estar ahí con la familia de TLC. ¿Están listos para empezar a dar algunos trofos? Sí. Vamos a empezar con nuestro antiguo bobtel. Pablo Cuéllar y David Stounce, de Pasadena, Texas. Allen Bowles, con el 2017 Black Peterbilt 389. Bien. Ahora, para nuestra clase de construcción. Best of Show. Estamos nerviosos, estamos esperando ganar el primer lugar. Queremos el trofeo grande, Best of Show. A ver cómo nos va. Y ahora, el jugador. Número 401, Robert Moneypenny. 1998, Parks and Black Peterbilt 379, Wildside. Me siento un poquito nervioso porque nunca sabes qué es lo que van a juezar los jueces. Vienes aquí a un concurso y toda la gente tiene un año para terminar su camión. En Estados Unidos. Y la categoría Belge's Class es la más brava, la mejor. En nuestro Best of Show. Número 402. Luis Moreno. 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 Este show es importante porque quiere decir que es el mejor camión en el show que hemos presentado. Y realmente es un orgullo muy grande para nosotros. Fue el mejor camión. Fue el mejor camión. Número 402. Omar Ruiz, Yogi Ruiz, Nuevo TX. Con el 2000 G&B. Bien, ahora, los mejores motores de la clase de montaña o de montaña. Número 402, Omar Ruiz y Yoyo Ruiz, de Texas, con el 2000 Black & Blue. No solo ganamos este show, pero estamos sorprendidos que ganamos mejor pintura y mejor motor. Texas Chrome se hicieron un trabajo muy bueno. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, papá! Primero en pintura, motor. Bestest show, brother. Bestest show, man. Viene llegando Yogi y me dice que ganamos este Bestest Show y otros premios, y me siento contento para ellos y también para el equipo de Texas Chrome Shop. Ahora sí, a presentarla y a rebanarla. ¡Adiós! ¡Adiós! Para mí, la satisfacción que me llevo este fin de semana es saber que lo que trajimos en camión es totalmente una obra de arte porque representa a la gente latina como nosotros, que no somos muchos que compiten en Custom Truck Building, para que cuando miren este camión, ellos van a decir que no pueden imaginarse lo que están viendo. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!